Muy buenos días. Comparecemos para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno de hoy, 24 de junio. Nos acompaña hoy la consejera de Sanidad, que dará cuenta de los acuerdos de su consejería, algunos de ellos de especial relevancia. Empezamos informando de que la Junta concede una subvención desde la Consejería de Presidencia a la Cámara de Comercio de Valladolid, dirigida a la promoción de la mediación y el arbitraje en el ámbito de lo social. La mediación en lo social, en la resolución de conflictos entre particulares, es un procedimiento ágil, flexible, eficaz y económico que nos permite alcanzar soluciones consensuadas sin necesidad de acudir a la Administración de Justicia. El importe de esta subvención es de un total de 10.000 euros para financiar estos gastos. La Consejería de Transparencia y Ordenación del Territorio aprueba, se aprueba la Junta a remitir a las Cortes la modificación de la Ley de Ordenación del Territorio, conocida como los sergos. Saben ustedes que esta es una modificación que es fruto del compromiso del acuerdo de gobierno y que pretende desbloquear una situación que lleva desde el año 2013 sin solución posible. Se trata de mejorar el contenido de esta ley, de simplificar los espacios geográficos. Se van a cambiar las unidades básicas de ordenación y servicios del territorio de la subost por una nueva denominación, que son las áreas funcionales, que van a ser más sencillas de constituirse. Se van a suprimir parte de los requisitos que se sustituyen por lo que se denomina criterios. Se relajan también los criterios de población. El tiempo de acceso a los servicios generales máximo va a ser de 30 minutos. Pueden existir uno o varios municipios prestadores de servicios, no un único municipio prestador. La aprobación de ese mapa de áreas funcionales rurales se puede hacer mediante ley ordinaria. Antes se necesitaba la mayoría cualificada de dos tercios. El procedimiento de constitución de estas áreas va a ser mucho más participativo. Nuestra intención es que se desarrolle de abajo arriba, siendo los que están sobre el territorio, los municipios y las diputaciones los que determinen la mejor configuración del espacio geográfico donde deben de prestarse esos servicios públicos. La elaboración de este mapa de áreas lo van a iniciar las diputaciones provinciales, antes lo hacían las delegaciones territoriales, en un plazo de seis meses desde la aprobación de esta norma y en colaboración con las entidades locales, así como las entidades económicas, culturales, sociales y asociaciones. También se introduce una nueva modificación en esta ley, que es posible delimitar nuevas áreas funcionales urbanas, no rurales, en municipios de 15.000 habitantes. Antes la cifra eran 19.000. Se eliminan las áreas funcionales estratégicas como un tipo de área funcional formada por varias unidades básicas, dando paso en su lugar a las zonas de especial actuación conformadas por una o varias áreas funcionales, que pueden ser tanto urbanas como rurales. El objetivo sigue siendo el mismo que pretendía la ley, que es el de impulsar aquellas zonas deprimidas económica o demográficamente por circunstancias extraordinarias. Las mancomunidades de interés general rural tienen, entre las novedades, una de las novedades más importantes frente a las anteriores mancomunidades, es la nueva cartera de competencias y funciones, que ahí se contempla dos bloques, un primer bloque de carácter mínimo y obligatorio y otro segundo bloque formado por competencias de carácter voluntario, que será la propia mancomunidad la que opte o no por realizar dichas competencias. Otra novedad respecto al modelo anterior es que en el ámbito territorial de las mancomunidades de interés general rurales va a estar basado, a su vez, en que este deberá de coincidir sustancialmente con una o varias áreas funcionales. Con respecto a las mancomunidades de interés general urbano, se amplía la iniciativa de su constitución a la mitad de los municipios situados en la primera colindancia respecto al municipio de mayor población, es decir, puede tener iniciativa de constitución no solo el municipio de mayor tamaño, sino los municipios colindantes si alcanzan el número suficiente. Va a haber un régimen especial para Treviño y para la comarca del Bierzo. Y una vez se apruebe, si así sucede en las Cortes de Castilla y León, habrá un plazo de seis meses para las diputaciones provinciales para la elaboración del estudio de zonificación y después un plazo de tres años para la adaptación progresiva a las áreas funcionales rurales de los servicios autonómicos prestados en ese ámbito. En ese mismo plazo, las consejerías efectuadas deberán aprobar mediante orden estándares mínimos de cobertura para cada uno de los servicios autonómicos de educación, asistencia sanitaria, salud pública, servicios sociales, transporte público, así como para los de agricultura, ganadería, desarrollo rural y empleo. Creemos que es una importante novedad, una importante novedad normativa. Esperamos que su trámite por las Cortes sea lo más rápido posible para conseguir su entrada en vigor en la presente legislatura a la mayor brevedad posible. En otro orden de cosas, la Consejería de Empleo e Industria aprueba el decreto de ordenación y de fomento de la artesanía de Castilla y León, decreto que busca favorecer la dimensión empresarial del sector, un sector que emplea un alto porcentaje, el 50%, más del 50% son mujeres en el sector, eso también es importante. Y se ha llevado el decreto con una amplia participación ciudadana, contando especialmente con los sectores implicados. Ayer lo presentó la consejera, tiene tres modificaciones fundamentales, tanto en la definición de artesanía, como se acaba con la dicotomía entre taller artesano y artesano, y también se modifica el repertorio artesano para dar cabida a nuevas actividades artesanas. Se trata, por tanto, de también promover el fomento, la mejora de la productividad, el desarrollo de canales nuevos de comercialización propios y también, como se resaltó ayer, la creación de un distintivo de artesanía de Castilla y León que sirva como marca para identificar y distinguir a nuestros productores artesanos. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente destina 120.000 euros para mejorar la seguridad vial en la zona industrial de Toro, en Zamora. Son obras de mejora del firme del vial de conexión de la carretera Zamora 713 con el polígono norte de Toro. Se destinan también, desde Fomento, 240.000 euros para programas de educación ambiental en las universidades públicas de Burgos, León, Salamanca y Valladolid, una subvención de 20.000 euros a cada una de las universidades hasta el año 2023. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente aprueba también una subvención de 62.000 euros para la organización de la exposición Panorama de Obras de la XV Vianal Española de Arquitectura y Urbanismo, que se va a celebrar en Valladolid. Es una exposición itinerante y unas jornadas en las que los arquitectos premiados van a exponer las obras que configuran el panorama de nuestra mejor arquitectura y urbanismo en el país, en el conjunto de España, en los últimos años. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente destina también otra subvención de 130.000 euros al Instituto de la Construcción de Castilla y León para la organización del tercer congreso IT más 3R. Se trata de una reflexión sobre la contribución que la edificación y el urbanismo pueden aportar al desarrollo sostenible. El objeto es visibilizar la enorme capacidad transformadora que tiene la rehabilitación energética de edificios y viviendas en nuestras ciudades y pueblos y, en consecuencia, en las personas que allí residen, mejorando su calidad de vida, permitiendo ahorros importantes y luchando también desde la rehabilitación contra el cambio climático. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente concede 9,7 millones de euros en subvenciones a los concesionarios de servicios e infraestructuras de transporte público regular de viajeros por carretera para compensar el déficit provocado por la reducción de la movilidad debido a la COVID. Es una subvención, ya conocen ustedes, esta es la correspondiente a la reducción de la movilidad producida en el primer cuatrimestre del año 2021. Se aprueba también la modificación de los estatutos del Consorcio Ciudad de Medio Ambiente para adaptarlos al nuevo marco legal. Saben que este consorcio ha estado paralizado hasta la reciente sentencia y había que adaptarlo a la legislación actual, entre otras, a la ley de contratos del Estado, que no estaba en vigor cuando se aprobó este primer consorcio. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente destina también un millón de euros para la restauración de 35 escombreras en la provincia de Palencia, ubicadas en 27 municipios de dicha provincia. Es un proyecto, como ustedes saben, cofinanciado por el FEDER y los costes, el importe aprobado esta mañana va a ascender a 976.000 euros. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente destina también 700.000 euros para la restauración de terrenos afectados por el incendio de Bárcena de la Abadía en León. Se trata de actuaciones de adecuación y mejora de las pistas forestales, de limpieza de pasos de aguas existentes, de abrir un nuevo tramo de cortafuegos y adecuar los existentes y de recuperar la cubierta vegetal mediante la plantación de especies autóctonas previa preparación del terreno. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural destina, apoya tres programas formativos de la Universidad de Salamanca dirigidos al sector agroalimentario. Se trata del Máster Ejecutivo en Gestión de Empresas Agroalimentarias, el MBA en Dirección de Empresas Agroalimentarias y el Programa Integral de Gestión de Empresas Agroalimentarias. La edición que se está desarrollando este año participan 23 alumnos, se ha reducido un 25% el coste de su matrícula con esta aportación. Es un programa, unos programas que se llevan realizando ya varios años con una buena inserción laboral de quienes han pasado por dicho programa. La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades autoriza por casi 3,6 millones de euros el contrato para la gestión del Arberge Juvenil de Villamanín y el Campamento Juvenil de Pola de Gordón. Doy paso a la consejera Sanidad que va a dar cuenta de sus acuerdos. Muy bien, buenos días a todos. Yo quería iniciar hoy la rueda de prensa condenando los dos presuntos casos de violencia de género que ha padecido nuestra comunidad, una con un fallecimiento por asesinato, como ha sido en Valladolid y la otra persona que está en Salamanca, que está en una situación crítica, está estable, ha sido intervenida durante prácticamente 12 horas y posiblemente hoy se vuelva a reintervenir para vigilar la situación. Hasta el 30 de abril nuestra comunidad no había registrado víctimas mortales por esta lacra y, sin embargo, en este último mes y medio nos estamos enfrentando otra vez a esta situación. Y esto lo traigo también a colación por un elemento que me parece muy importante recordarlo y es que nuestros servicios asistenciales, tanto en atención primaria como en nuestros hospitales, tienen protocolos de ayuda y asistencia en caso de que se detecte una posible víctima de violencia de género, pero también herramientas para ayudar a toda aquella mujer que esté padeciendo esta violencia y quiera buscar ayuda. Este tipo de violencia es totalmente reprochable y solo desde la educación, la prevención y la actuación precoz podremos entre todos ayudar a acabar con ella. Quiero animar claramente a las mujeres a denunciar este tipo de hechos, contactar con su sistema sanitario, que evidentemente está ahí, porque no podemos tolerar este tipo de violencia. En cuanto al decreto que aprobamos hoy en el Consejo de Gobierno, es un decreto en el cual tiene como objeto crear la Comisión de Garantías y Evaluación prevista en la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia. Como saben, el pasado 25 de marzo, el Boletín Oficial del Estado publicó la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, que establecía un plazo de tres meses para que las comunidades autónomas desarrollaran la normativa para crear su respectiva Comisión de Garantías y Evaluación. El fin de esta comisión, aprobada hoy, es contar con un órgano formado por profesionales, tanto sanitarios como juristas, que trabajen para verificar de forma previa y controlar a posteriori que se cumple con la normativa y leyes establecidas en torno a este procedimiento. Esta Comisión de Garantías, según el decreto que aprobamos, está adscrita a la Gerencia Regional de Salud. Se compondrá de 15 miembros, 5 médicos, 5 juristas, 3 enfermeros, un psicólogo clínico y un trabajador social con experiencia profesional en el ámbito que atañe a esta norma y que serán designados por la Consejera de Sanidad, es decir, serán designados por mí a propuesta de la Dirección General competente, tras previo informe de la Comisión de Bioética de la Comunidad de Castilla y León. Daremos a conocer los nombres de sus componentes en cuanto se tenga la propuesta de los mismos. La Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia establece en su artículo 17 las funciones de las comisiones de garantías y evaluación. El decreto que hoy aprobamos establece que esta comisión actuará también mediante un reglamento interno que deberá aprobar la propia comisión. Este es el primer paso para poner en marcha la Ley Orgánica Reguladora de Eutanasia. También es preciso desarrollar un decreto para crear el registro de objetores de conciencia en el que estamos trabajando y esperamos que se puedan aprobar en las próximas semanas. Esto no quita para que desde el 26 de este mes los propios profesionales sanitarios que así lo consideren puedan declarar dicha objeción de manera telemática a través del portal de salud de la Junta con el objetivo de que cuando aprobemos este registro tengamos ya avanzada el listado de profesionales dispuestos a participar en el proceso. También estamos ya ofreciendo formación a los gerentes de todas las áreas en esta materia y en nuestra página web vamos a colgar guía e información, y ahí tienen un ejemplo, información relativas a la Ley de Eutanasia para que tanto la ciudadanía como los profesionales puedan conocer todos los detalles respecto a este derecho de los pacientes. Hay que recordar, por último, que el Ministerio de Sanidad ha creado una comisión dentro del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud destinada a resolver todas las dudas que puedan surgir en las primeras semanas de esta nueva prestación. Es el manual de buenas prácticas y que está pendiente también por parte del Ministerio definir aspectos que son importantes, como por ejemplo el de los fármacos que pueden prescribir y utilizarse en esta última fase. Pero todo esto no quita para que desde la Consejería de Sanidad consideremos que es necesario mejorar los cuidados paliativos. Por ello, ya está en las últimas fases de tramitación el proyecto de ley de derechos y garantías al final de la vida y que se aprobará en Consejo de Gobierno, esperamos que en breve. Como bien saben, esta norma tendrá por objeto establecer el derecho a cuidados paliativos en nuestra comunidad, así como regulará las decisiones que los ciudadanos podrán tomar sobre el tratamiento a recibir en las últimas semanas de vida a través de los documentos de voluntades anticipadas. Se mejorará la información de los ciudadanos sobre las opciones en estas últimas semanas de vida, así como establecerá obligaciones para el sistema sanitario a la hora de atender a pacientes que precisen cuidados paliativos. Es un texto que ha recibido muy buenas valoraciones por colegios profesionales, sociedades científicas, sindicatos y pacientes y esperamos poder aprobar próximamente para poder desarrollar desde la Consejería de Sanidad las estructuras y los procesos que la hagan realidad. En cuanto a la situación epidemiológica a nivel nacional, la tendencia continúa siendo de descenso mantenido. En estos momentos la media nacional está en 92,5 por 100.000 habitantes, encontrándose Castilla y León por debajo de la media, siendo décimo en incidencia acumulada a los 14 días con 73,6 y décimo terceros en incidencia acumulada a 7 días con 29,2. Con relación a la incidencia semanal de Castilla y León, la semana epidemiológica que finalizó el domingo ha arrojado una tasa de 34,5 casos por 100.000 habitantes. A nivel autonómico, los datos de hoy en Castilla y León se encuentran en riesgo medio, con incidencia acumulada a los 14 días de 67,8, es decir, ha bajado con respecto a ayer y con una tendencia, como decía, al descenso mantenido. Por provincias en riesgo medio encontramos a Ávila, 59, Burgos, 74, León, 89, Valladolid, 91, Zamora, 55, en riesgo bajo Palencia, 47, Salamanca, 37, Segovia, 36 y Soria, 39. Hoy declaramos 98 casos nuevos, que es una cifra muy similar a la que tuvimos ayer. Por municipios de más de 20.000 habitantes, indicar que en estos momentos ninguno supera los 150 por 100.000 habitantes y casi todos, a excepción de Salamanca, presentan una tendencia de descenso. Señalar que en estos días seguimos detectando casos principalmente entre los grupos de edad de 15 a 29 años y de 30 a 39 años. Los grupos de edad por encima de 40 ya se empieza a evidenciar una importante disminución, como se puede observar en la diapositiva. De hecho, la edad media de las pruebas diagnósticas positivas en el mes de mayo era de 44 años y en pocas semanas esa media ha bajado a 34 años. Por lo tanto, ahora mismo el núcleo de transmisión de la enfermedad se encuentra entre los jóvenes. En cuanto a la presencia de las diferentes variantes en nuestra comunidad, señalar que según los últimos datos publicados ayer por la tarde por el Ministerio de Sanidad, la variante británica sigue siendo mayoritaria en nuestra comunidad con una cifra de 89,2% de todas las muestras secuenciadas. Si bien es cierto que según avanzan las semanas podemos comprobar cómo van apareciendo otras variantes en diferentes lugares conviviendo con la mayoritaria. Sobre la presencia de la variante Delta, la India, en nuestra comunidad en los últimos 14 días hemos detectado ocho brotes de COVID-19 por esta variante con un total de 83 casos que, excepto uno, el relativo a un colegio en Valladolid, están abiertos pero no activos. Es decir, han pasado más de 14 días sin casos nuevos notificados en relación a estos brotes. Estos son en una guardería, en Sotillo de la Drada, en Ávila, con 25 casos, en Villoldo, Palencia, dos casos relacionados con un caso importado de un viaje de Maldivas, en Carrión de los Condes, 21 casos y relativos al viaje a esas islas, un brote mixto en Valladolid con cuatro casos, un brote en Valladolid con diez casos relativos a un caso importado desde otra comunidad, un brote en Valladolid con tres casos de origen familiar, un colegio en Valladolid con 16 casos positivos, un brote en Zamora con tres casos relacionado el caso índice con la feria de turismo Fitur. El seguimiento de estos brotes y la falta de aparición de nuevos casos nos indica en estos momentos que no hay transmisión comunitaria de la variante Delta en Castilla y León. Los estudios existentes en estos momentos, especialmente aquellos que evalúan la situación de Reino Unido, señalan que la variante Delta puede desplazar a la variante Alpha, la británica, y provocar repuntes de incidencia por su mayor transmisibilidad. No obstante, en entornos con una cobertura vacunal moderada como el Reino Unido, no se están observando mayores tasas de hospitalización ni de fallecimientos por esta variante. Es decir, que parece que las vacunas nos protegen. En cuanto a la situación hospitalaria, señalar que se mantiene una evolución favorable. Tenemos a 110 pacientes COVID ingresados, 60 en planta y 50 en críticos. Y aquí sí que quiero recordar algo que ha sucedido no hace mucho, aunque nos parezca que eso es así, y es que en la primera ola llegamos a tener 2.700 pacientes COVID ingresados. Es decir, que la mitad de nuestras camas estaban ocupadas por una sola patología y muchas de las camas de UCI ampliadas, es decir, pasar de 160 camas, 166, a más de 500, también estaban prácticamente todas ocupadas por COVID. Hoy la cifra que tenemos es la que les acabo de decir y que evidentemente no llega al 4% de esa cifra máxima. En las últimas 24 horas han fallecido dos personas por COVID. Llevábamos dos días sin fallecidos en nuestros hospitales. Es evidente que en los últimos 15 días, afortunadamente, está descendiendo significativamente los fallecimientos. Pero yo, como siempre, quiero mandar nuestro cariño y apoyo a todos los familiares y amigos de las personas fallecidas. En relación al aumento de la presencialidad a demanda, hay que señalar que seguimos detectando un aumento progresivo de las consultas presenciales semana a semana en todas las áreas. En estos momentos ya tenemos varias áreas que están llegando al 50% de presencialidad en las consultas de medicina de familia y con porcentajes mucho mayores en las consultas de enfermería. En estas últimas consultas, de hecho, varias áreas superan ya el 70% de presencialidad. Señalar también que estamos detectando mayores tasas de presencialidad en el medio rural que en el medio urbano. Pero esto no quita para que estemos detectando que hay un número importante de personas que de manera voluntaria solicitan la consulta telefónica. Es decir, que la consulta telefónica está siendo demandada. ¿Por qué? Pues porque hay muchas personas, y sobre todo esto lo estamos viendo en el medio urbano, desean consultar sus análisis o consultar algunos datos vía telefónica o su resultado de citología o determinadas preguntas, prefieren hacerlas, seguir haciéndolas por teléfono. Por lo tanto, seguimos pensando que el abrir la consulta a presenciales a demanda y no presenciales a demanda es un derecho que tienen nuestros pacientes y por lo tanto es algo que permite mejorar la accesibilidad a nuestro servicio. En cuanto a la campaña de vacunación, señalar que en estos momentos hemos administrado ya 2.205.732 dosis, 892.507 personas están inmunizadas, es decir, tienen ya las dos dosis. Esto supone un 42,5% de la población mayor de 16 años vacunada al completo y el 65% ya tiene una dosis. Señalar que ya tenemos el 84,3% de la población mayor de 40 años vacunados con una dosis y el 50,5% vacunados al completo. Ayer, como todos los miércoles por la tarde, tuvimos un consejo interterritorial en el que se nos trasladó una propuesta que ya había sido anunciada que nos la trasladó la ministra de Sanidad en cuanto a los criterios a la hora de flexibilizar el uso de la mascarilla. La propuesta expuesta por la ministra se basaba en los siguientes criterios. En exteriores, dejará de ser obligatoria siempre que haya una distancia de al menos metro y medio entre personas no convivientes. En interiores, obligatorias en espacios cerrados de uso público como espacios cerrados abiertos al público, bibliotecas, farmacias, supermercados. En medios de transporte público seguirá siendo obligatoria incluso andenes del tren al exterior. En eventos multitudinarios, en espacios abiertos, siempre será obligatoria cuando los asistentes estén de pie y en aglomeraciones importantes de personas. Si es al aire libre, pero están separados, generalmente por estar sentados con distancia de metro y medio, no será obligatoria la mascarilla. Si están sentados, pero sin ese metro y medio, será obligatoria. En las residencias de mayores, siempre que haya un 80% o más de vacunados al completo, no será obligatoria para los residentes, para las personas residentes, pero sí para las visitas y para sus trabajadores. Trabajadores esenciales que estén vacunados al 80%, tampoco será obligatoria. Por nuestra parte, comentamos durante ese Consejo Interterritorial que el fondo, podríamos estar de acuerdo con el fondo de la norma, pero no con la forma, porque evidentemente fue trabajada por la ponencia de alertas, pero el último documento era el del 9 de junio. El normal funcionamiento es que de esa estructura tendría que haber pasado a la Comisión de Salud Pública y de ahí al Consejo Interterritorial, al menos en información, y esto no se hizo. Algunas comunidades consideraron que esta decisión era algo precoz porque todavía los datos epidemiológicos no nos intúan en normalidad y no se ha alcanzado la tasa de vacunación del 50%. En algunas comunidades solicitamos que se tuviera en cuenta lo que se decía en el documento de la ponencia de alertas, que las comunidades autónomas pudieran modular esta situación de la relajación de la mascarilla en aquellos municipios en los que se detectará que hay alta incidencia. Bueno, para finalizar, recordarles a todos que nos encontramos todavía en una situación en la que el coronavirus circula, que vamos muy bien, que la vacuna está haciendo los efectos que tiene que hacer, pero, como han visto, sigue afectando a los jóvenes y los jóvenes también pueden ingresar y los jóvenes pueden estar también en nuestras UCIs. Por lo tanto, recomendar, como siempre, la prudencia en nuestra comunidad todavía está de manera global y desde un punto de vista epidemiológico en una situación de riesgo medio. Hay que recordar que hay diferentes variantes del coronavirus circulando, que tenemos que ser muy cuidadosos, que si estamos vinculados con uno de esos casos, tenemos que decir a los rastreadores exactamente lo más que podamos, quiénes han sido nuestros contactos, dónde hemos estado para poder favorecer el rastreo y el retrorrastreo de todos los casos, que siguen estando activas las medidas de prevención generales, el uso de la mascarilla en los espacios que hemos determinado y el lavado de manos y la distancia social siguen siendo necesarios todavía. Recordar, por otra parte, a nuestros ciudadanos que pueden solicitar cita presencial a demanda o cita telefónica a nuestro médico de familia, a su médico de familia o a su enfermera. Desde esta semana está habilitada para toda la comunidad, como bien saben ustedes. Recordar que es esencial no acudir sin cita previa y que aquellas personas que tengan sospecha de poder estar infectadas por COVID tienen que hacer el contacto telefónico para que se les indique cómo y dónde y cuándo se les va a atender. También quiero agradecer a toda la población el reconocimiento que están haciendo al trabajo de los profesionales sanitarios, de la Gerencia Regional de Salud y de la propia consejería en las diferentes encuestas que se van publicando. La verdad es que para nosotros es un balón de oxígeno y desde luego es un aliciente claro para seguir trabajando muy duro para conseguir los mejores niveles de salud para todos nuestros ciudadanos y acabar con las 6M, metro y medio, lavado de manos, mascarilla, máxima ventilación en los espacios cerrados, mínimo contacto social o al menos respetándolo lo más posible y si tenemos síntomas nos quedamos en casa. Cuídense mucho y muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Antes de dar paso a las preguntas que pudiera haber, recordar también al respecto de lo ocurrido esta semana, de los terribles sucesos de esta semana, que la comunidad cuenta también con un teléfono específico de ayuda al 012 Mujer al que invitamos a acudir a todas las personas que conozcan o que se encuentren en situaciones de riesgo. Es importante que entre todos colaboremos para acabar en la medida de lo posible con esta terrible lacra de la violencia machista. Y nada más, muchas gracias y quedamos a su disposición las preguntas que nos quieren hacer. Sí, consejera, respecto a esa petición ayer de algunas comunidades autónomas incluida Castilla y León de poder modular la norma que regula el uso de las mascarillas, me gustaría saber qué le respondió el Gobierno, si se va a poder hacer o no. No me respondió. Hice muchas preguntas. Me pasa a todos los consejos interterritoriales. Con la que más me pasa es con la ley de salud pública que la pido todos y cada uno en los consejos interterritoriales así como le pido en todos los consejos interterritoriales que trabajemos mucho por tener profesionales suficientes en las especialidades en precario. No he visto el redactado final porque no nos ha llegado por lo menos yo hoy no lo he visto. Yo pedí que se incluyera entre otras cosas porque ya estaba incluido en la ponencia de alertas. Entonces, en el documento último que circuló que fue como he dicho el 9 de junio pues ahí estaba el que las comunidades pudieran modular la situación según su situación epidemiológica pero no se me contestó ni a mí ni a los otros consejeros que lo plantearon. Sí, hola, buenos días. Aquí. Sobre la ley de ordenación del territorio quería preguntarle al vicepresidente si ya han mantenido conversaciones por Ávila, Vox o UPL sobre ese apoyo ya que ahora se requiere una mayoría y tras la pérdida de la mayoría de salud de PP Ciudadanos podría estar en peligro la tramitación y si precisamente con esa eliminación de mayoría cualificada que en su día se aprobó para que esta norma que es estructural tuviera un mantenimiento en el tiempo y en el caso de un posible cambio de signo político en la presidencia de la Junta no se modificara si cree que de esta forma está garantizada esa continuidad. Y luego una pregunta a la consejera de Sanidad ha hablado de los brotes de la cepa delta quería preguntar ahora mismo están controlados pero si esta cepa sí preocupa y pediría a lo mejor una especial atención a los ciudadanos en este sentido. Gracias. Bien, muchas gracias. Con respecto a la pregunta sobre la ley de ordenación he de decirle que sí que hemos mantenido conversaciones con diferentes grupos políticos y que naturalmente el cambio va a permitir que se lleve adelante es que la situación anterior impedía que se llevase adelante el mapa llevamos así ya ocho años y lo que no se puede es petrificar la ley lo hemos dicho muchas veces. ¿Existe riesgo o no de que se modifique si se produce un cambio de signo político? Bueno es poco probable a la vista de cómo van las cosas creo que si esperamos a que haya un cambio de signo político igual vamos a esperar pues unos cuantos lustros y el partido de la oposición sigue así así que no es un asunto que nos preocupe especialmente pero creo que es importante que esta comunidad avance en la ordenación del territorio porque es sin duda uno de los principales problemas que tiene porque es un problema que afecta de manera esencial a la lucha contra la despoblación que es nuestro principal reto poder prestar servicios de manera ordenada en el territorio es muy importante tener municipios en comunidades administraciones de un tamaño suficiente para ser eficaces para sus ciudadanos también es importante es una de las cosas que hemos comprobado también en las experiencias de otros países ¿no? esto es muy importante tener una ordenación del territorio que permita que las administraciones públicas presten servicios de calidad a sus ciudadanos por tanto sí hemos hablado con los grupos parlamentarios y en principio he de decirles que no está entre mis preocupaciones que vaya a existir un cambio de mayorías en breve en esta comunidad a no ser que se produzca un terremoto en el partido de la oposición y les entre el sentido común yo quería preguntar la consejera debería de no he contestado y además quería retomar porque me acaba de llegar que están ahora haciendo una rueda de prensa después del consejo de ministros en las que se ha anunciado que no se permite modular a las comunidades autónomas el tema de la mascarilla entonces bueno pues hay comunidades que estamos ya en franjas de más seguridad pero yo me imagino que Andalucía que está por encima de 150 por 100.000 habitantes que era probablemente el que ayer más le preocupaba este tema pues no esté demasiado conforme con la situación en cuanto a si nos preocupa la cepa delta la cepa delta es más contagiosa la cepa india es más contagiosa que la británica se tiene más o menos cifrado que una persona que tiene la infección por cepa británica puede llegar a contagiar a otras 5 y sin embargo la contagiosidad de la india llega o supera a una persona a 10 a 10 que puede llegar a contagiar por lo tanto se sabe que es más contagiosa también se sabe que de alguna manera cuando se tiene la pauta completa de vacunación se es más resistente a esta a desde luego a tener situaciones moderadas o graves de esta enfermedad pero ahora mismo lo que está en debate y que también es algo que hemos planteado es si esto es así hasta cuándo podemos adelantar las segundas dosis de aquellas personas que no tienen la pauta completa especialmente en hasta céneca que si ustedes recuerdan son 12 semanas entonces queremos adelantar esa vacunación ahora mismo está en estudio y yo creo que en breve la comisión de salud pública la ponencia de vacunas y la comisión de salud pública hará un dictamen haya salido el ECDC diciendo que era conveniente adelantar por lo tanto lo estamos valorando y yo espero que en la próxima sesión esto esté cerrado y ya dictaminado para que podamos adelantar las segundas dosis Sí, buenas tardes quería preguntar en primer lugar a la consejera si dados los datos que hemos conocido o que estamos conociendo en las últimas horas cabe la posibilidad de que la próxima semana se rebaje de fase y vayamos a unas medidas más aliviadas todavía y como acabamos de conocer la decisión de que las comunidades autónomas en este caso no van a poder modular todo lo relacionado con la mascarilla pues quería conocer también su valoración al respecto de esta cuestión y al señor Ijea le quería preguntar en torno a bueno pues hemos visto que la noche de San Juan sobre todo en Valladolid en otras provincias en las últimas horas ha habido bastante aglomeración de jóvenes con botellones quería preguntarle si esto le preocupa y si tiene algo que decir al respecto bueno vamos a ver si las cosas van así pues cabe la posibilidad es decir si seguimos evolucionando así si no hay un crecimiento de otras variantes que puedan hacer que haya un cambio en la situación epidemiológica pues la manera que vamos avanzando si prevé que podamos plantear un cambio de situación pero hay que estar muy atentos todos los días a los datos pero evidentemente cabe esa posibilidad nosotros seguimos recomendando vamos a seguir recomendando la mascarilla a mí no me parece adecuado que no se pueda que nos saltemos el semáforo es decir el semáforo lo teníamos por algo y el semáforo lo íbamos adaptando y las medidas pues evidentemente yo creo que tenían que ser todas concordantes y mientras no lleguemos a una situación de normalidad pues hay que ser cautos había para nosotros dos puntos importantes que era el tener datos de normalidad tanto epidemiológicos como sanitarios como llegar al 50% de la población con dos dosis dos dosis puestas si obligatorio no lo podemos hacer desde luego seguiremos recomendándolo bien sobre el asunto de la noche de San Juan lo primero que tengo que hacer es agradecer al alcalde todas las medidas que ha puesto para evitar que se produzcan aglomeraciones en la playa yo creo que eso es lo sensato y lo sensato en la medida de lo posible es evitar aglomeraciones sobre todo de aquellas personas que aún no están vacunadas lo ha dicho muy bien en la consejera estamos teniendo casos en gente joven la gente joven no está exenta de acabar en la UCI y conviene que mantengamos esta mínima prudencia y mantengamos también la mascarilla cuando se producen aglomeraciones por tanto no tengo más que agradecer al alcalde las medidas que ha tomado y sobre el asunto la modulación de las mascarillas del uso de las mascarillas sí me gustaría insistir en un asunto es decir durante todo este tiempo hemos insistido siempre siempre en los mismos aspectos es decir queremos que las normas sean homogéneas pero que se adecúen a la situación epidemiológica y yo no no acabo de entender estos cambios de actitud es decir se puede dictar una norma homogénea pero permitir que de acuerdo a la incidencia se toman las medidas no sé exactamente cómo va a quedar porque nos estamos enterando a la vez que damos esta rueda de prensa de cómo va a quedar exactamente esta norma lo cual no deja de ser sorprendente habiendo tenido ayer un consejo interterritorial pero bueno son las cosas de la cogobernanza son las cosas de la cogobernanza a las que ya estamos acostumbrados pero conviene que no generemos más confusión y que no pongamos en problemas a comunidades autónomas que tienen aún una incidencia alta y que precisan de mantener en la medida de lo posible el uso de la mascarilla nuestra recomendación va a seguir siendo la misma evitar aglomeraciones si hay aglomeraciones hay que usar la mascarilla si no se puede mantener la distancia de seguridad hay que usar la mascarilla esperamos que la incidencia continúe bajando de manera continuada pero pero insisto que no deja de sorprenderme esta actitud del gobierno de anuncio una cosa luego cuento contigo hoy mañana no cuento contigo las noticias buenas en fin esto es un poco sorprendente y un poco falto de criterio pero ya estamos acostumbrándonos si hola buenos días sobre las mascarillas no se si tienen el temor o lo comparten de que sea la población mayor y la que ya está vacunada más precavida y sigan utilizándola y la población joven sea la que más rápido prescinda de ella y por otro lado quería saber si no se puede existir cierto solapamiento o choque entre la ley orgánica de la autonasia y el proyecto de ley de pueblos parativos que prepara aquí el gobierno gracias bueno en relación a las mascarillas está claro que los mayores siempre los mayores y los más pequeños han sido la población que siempre ha sido la más respetuosa con las mascarillas o sea tanto las personas mayores como los niños y eso se ha visto claramente en los colegios y lo que y lo que ha sucedido con su presencialidad que han sido pues muy cuidadosos y gracias a ellos pues hemos mantenido los contactos los jóvenes hemos mantenido los no contagios los jóvenes pues yo creo que todo el mundo tiene tiene ganas de normalizar de disfrutar pero desde luego sí que quiero hacerles un llamamiento muy especial y además no todos son iguales a veces salen las imágenes de las personas que son menos respetuosas con estas cosas pero a mí me consta que hay mucha gente que lo intenta hacer bien entonces yo le recomendaría que siempre que hay aglomeraciones sigan manteniendo la mascarilla y desde luego en los espacios cerrados también o sea esto que puede suceder ahora que entro en un pub y me quito inmediatamente la mascarilla eso no se debe hacer no se debe hacer pues porque es evidente que los contagios están ahí y es evidente que pueden sufrir una enfermedad y pueden sufrir una enfermedad grave y quiero recordar pues que hace poco una mujer de 38 años murió tras estar 12 horas en una UCI por una infección por coronavirus una miocarditis por coronavirus o sea que estas cosas existen por lo tanto es algo que debemos de intentar bueno pues mantener el cuidado lo más posible y luego el solapamiento entre normas no tiene nada que ver es que no tiene nada que ver una con la otra es como si estuviéramos hablando de una ley del aborto y una ley de planificación familiar es decir una es preventiva y lo que trata es de ofertar una serie de cuestiones tan importantes como son los cuidados paliativos para una muerte digna y otra es la eutanasia son complementarias y de hecho a mí me parece que deben de estar juntas y para nosotros es muy muy importante la ley de garantías del final de la vida porque estamos convencidos al igual que muchas de las sociedades científicas y de los paliativistas que hay muchas cosas que si somos capaces de ofertar unos buenísimos cuidados paliativos pues probablemente el deseo de morir puede disminuir entonces nos parece importante que las dos tienen que estar tienen que estar las dos juntas y desde luego no se solapan en nada de todas maneras tenemos un experto en la primera ley bueno yo creo que lo he explicado muy bien son complementarias y además no debería de haberse planteado nunca por el Estado la existencia de una ley de eutanasia sin haber asegurado unos cuidados paliativos de calidad nosotros peleamos por esto durante toda la legislatura pasada llegamos a elaborar una ley que es la que vamos a presentar aquí en el Congreso de los Diputados llegó a pasar con más de 300 votos el Congreso y sin embargo no entró en vigor porque no llegó a pasar por el Senado pero se trata básicamente de decirle a la gente que le vamos a garantizar el control de sus decisiones y el control sintomático y la existencia de cuidados paliativos de calidad para que nadie tenga que recurrir a la eutanasia por falta de cuidados paliativos por falta de tener la seguridad de que va a poder utilizar la sedación terminal de forma juiciosa por falta de recursos por tanto no es que haya colisión es que nunca deberían de haber existido si no existen las dos no solo es que no hay colisión es que no tendría sentido que echásemos a andar una ley de eutanasia si no hemos asegurado esto por tanto nosotros esperamos que si el Consejo Constitutivo emite informe que esperamos que emite informe en esta semana poder presentarlo ya a Consejo de Gobierno la semana que viene o la siguiente para poder tramitarlo con rapidez en las Cortes en el siguiente periodo de sesiones pero no hay colisión hay una obligatoriedad de que estén juntas no tiene sentido que no existan ellos Exactamente buenos días le quería preguntar si cree que la ley de eutanasia era necesaria en este momento y en cualquier caso que ha pasado con la ley de Castilla y León de cuidados paliativos creo que río recordar que fue la primera que se aprobó el proyecto de ley y va para dos años que está pasando con esa ley y luego se nos podría aclarar un poquito el registro para médicos objetores en qué situación se queda me ha parecido entender que ya se podían no sé si apuntar inscribir los objetores los médicos objetores a esta actuación Sí, en el momento que este empiezo y luego el vicepresidente habla del resto el registro para médicos objetores en el momento que ya publicamos la comisión y hasta que nosotros podamos publicar la norma que lo regula ya se abre la posibilidad de poderse inscribir en ese registro y cuando ya tengamos la norma que sea de manera telemática rápida para tener ese registro En cuanto a por qué se ha retrasado pues desde luego ha estado fuera de nuestra voluntad porque teníamos una apuesta clara por el tema pero se nos cruzó por el medio una pandemia estuvo todo el mundo trabajando en la pandemia y determinados temas tan importantes como esto pues se rezagaron más de la cuenta y desde luego esperamos cerrar cerrar el círculo en breve Sobre la pregunta de si nosotros entendemos que esta es una ley necesaria la ley de la eutanasia yo creo insisto que son dos situaciones complementarias pero creo que ambas son necesarias es decir yo creo que es necesario garantizar a los ciudadanos españoles que tendrán el control de sus decisiones hasta el final de sus días ya saben ustedes que yo he peleado mucho por este asunto y la verdad me hubiera gustado que nos hubieran dado toda esta serie de circunstancias que se han dado pero vamos entre otras cosas hemos tenido en la Consejería de Sanidad han estado un poco ocupados últimamente por decirlo finamente pero pero yo creo que es muy importante que en este país a la gente se le garantice que no que no se va a enfrentar al horror como única alternativa que hay otras alternativas que hay situaciones que son muy difíciles muy duras y en las cuales garantizar a la gente el derecho ese derecho a decidir pero a decidir con todas las opciones no a decidir simplemente una opción sino a decidir con todas las opciones a decidir juiciosamente y sobre todo a tener la garantía de que vamos a acompañarles hasta el último de sus días yo creo que quizás aquí hay una cosa que va más allá de la ley va más allá del derecho que es la obligación moral también de la administración y del sistema sanitario de quienes trabajamos en el sistema sanitario de acompañar escuchar a nuestros ciudadanos hasta el último de sus días y yo creo que eso es un asunto importante y creo que es un avance para el país es un avance que esto que está ocurriendo y que va a ocurrir en esta comunidad es un avance en la política de derechos pero sobre todo también en la calidad humana de nuestra sociedad es un asunto muy difícil muy espinoso y es verdad que hay muchas sensibilidades en este tema pero yo creo que cuando esto pase espero que seamos una mejor sociedad a este respecto quizás por aclarar un poco de cara a los profesionales a partir del sábado en la web SAFIL en el apartado profesionales se podrán inscribir y todas las declaraciones que haya nada más que esté el registro serán volcadas directamente para acotar un poco más la información Hola la dirección nacional del PP ha anunciado que va a recurrir una parte de la ley de eutanasia quería saber la valoración del vicepresidente y si puede afectar el hecho de que sea un gobierno de coalición con el PP la aplicación de esta ley aquí en Castilla y León No, en absoluto quiero decir somos un gobierno de coalición pero somos un gobierno sensato las leyes están para aplicarse nuestra obligación es asegurarnos de que se cumplen las leyes mientras estas están en vigor con la mayor escrupulosidad posible es decir que no ha existido tampoco una especial ningún debate a este respecto en el Consejo de Gobierno naturalmente el Partido Popular está en su derecho de recurrir al Constitucional si piensa que hay aspectos inconstitucionales básicamente no se refiere el recurso hasta donde yo sé al fondo de la ley sino a la regulación de cómo se regula la objeción de conciencia hasta donde yo sé ese es el ámbito del recurso al Constitucional que presenta el Partido Popular pero en cualquier caso en su derecho está y a mí me parece correcto este es un gobierno de coalición de dos partidos que en este aspecto además tenemos opiniones diferentes es conocido que nuestras opiniones son diferentes tenemos una misma opinión con respecto a la ley que nosotros vamos a promover a la ley de derechos y garantías creemos que es necesaria creemos que es urgente más en este momento y en eso estamos de acuerdo los dos partidos y con respecto a la ley de regulación de la eutanasia la obligación del gobierno autonómico es que se cumpla la ley y que garanticemos a los ciudadanos el correcto y el estricto cumplimiento de la ley y eso es lo que vamos a hacer Consejera con respecto perdón buenos días con respecto a la variante delta usted ha hablado de esos ocho brotes que afectan a ochenta y tantas personas y ha hablado de su contagiosidad yo no sé si en alguna de esas personas afectadas por esta variante se ha manifestado de una forma más grave teniendo en cuenta que afecta usted ha mencionado una guardería un colegio y hablando de que son están usted ha dicho abiertos no activos porque no se han manifestado nuevos casos que dependan de esos brotes bueno en principio la variante delta no está hasta el momento actual teniendo un comportamiento distinto en cuanto a ingresos y gravedad de los casos que tenemos conocidos a lo que podíamos tener con la variante británica así que es verdad que hay más casos vinculados que con la variante británica es decir ya es más contagioso sí que es verdad que ha habido algún caso que ha necesitado ingreso y que incluso ha estado en la UCI pues por ejemplo el brote de Carrión de los Condes pues ha habido varios ingresos pero en porcentajes también es verdad que el número es pequeño y la comparación es difícil pero en porcentaje no parece que hasta el momento actual haya parezca que sea más grave o más letal desde luego hasta este momento no se puede esto afirmar y seguimos muy pendientes siguiendo todo lo que se está publicando en el Reino Unido porque allí sí que se ha convertido rápidamente en una variante predominante lo que sí que da la impresión es que es más fuerte en términos coloquiales que la variante británica y por lo tanto suele ocupar el espacio el hecho que nosotros sigamos teniendo el porcentaje que tenemos de variante británica quiere decir que todavía esa situación no se da por lo tanto en nuestro caso es muy muy importante todo lo que es el seguimiento el rastreo el retrorrastreo y en todos estos casos el hacer no solamente el antígeno sino la PCR y la secuenciación entonces en todos esos casos cuando decimos afirmamos que no hay más casos es que no los estamos encontrando en todas las personas que están alrededor de ese caso inicial con lo cual ya han pasado 14 días y eso nos tranquiliza hubo en algún momento alguna noticia que decía que había transmisión comunitaria en Castiglí y León no es cierto no hay transmisión comunitaria de la variante delta en Castiglí y León sí volviendo a la ley de ordenación del territorio no sé si nos puede detallar qué grupo o partido político le ha garantizado su apoyo en las cortes después de esas conversaciones no hay en este momento garantía ni compromiso público de voto por tanto permítame que en este momento no se lo comunique pero nosotros estamos razonablemente seguros razonablemente tranquilos de que vamos a alcanzar una mayoría suficiente pero nos hemos reunido con varios grupos si en relación con esta misma ley en qué situación se quedan las creo recordar mancomunidades de interés general las urbanas que ya están creadas de momento de momento están en vigor están en funcionamiento lo que nos permite la ley es crear nuevas mancomunidades con más facilidad con respecto a las mancomunidades urbanas probablemente la novedad más importante es que la iniciativa puede partir no del municipio más grande sino de los municipios colindantes lo que nos da una mayor facilidad para crear mancomunidades allá donde no se habían creado en este momento Sí, vicepresidente sobre la cartera mínima de servicios que van a tener las mancomunidades no sé si hay alguna novedad y si nos puede bueno pues resumir los principales que deberán prestar estas mancomunidades de interés general y luego le quería preguntar a la consejera de Sanidad sobre la regulación del derecho a la eutanasia hoy crean la comisión el comité este de expertos tienen pendiente el decreto para regular la objeción de conciencia y bueno pues para ponerlo todo en marcha ¿qué plazos manejan ustedes para tener ya lo que es todo todo el entramado para afrontar las peticiones tenerlo ya operativo? bien respecto a los servicios que se han de prestar los criterios respecto a servicios que se han de prestar está la atención sanitaria primaria el segundo ciclo de educación infantil y educación primaria las prestaciones sociales esenciales el transporte público de viajeros y el acceso a internet y redes de telecomunicaciones y tiene que existir un tiempo máximo de desplazamiento de 30 minutos bueno antes de seguir sí que quería dejar claro una cosa en relación a las variantes cuando hablo de activo y abierto no sé si se sabe bien la diferencia entre una cosa y otra el activo son 14 días y se mantiene abierto hasta 28 días cuando ya pasan 28 días y no hay más casos relacionados es cuando ya se decide cerrar que no sé si quedaba claro en relación a la regulación pues todavía quedan varias semanas porque todavía en el ministerio quedan bastantes flecos como determinar pues por ejemplo con qué fármacos se tiene que proceder para hacer la eutanasia los criterios a la hora de rellenar partes de defunción formularios homogéneos es decir yo ahora mismo hablar de plazos hasta que no haya un cierre por parte del ministerio de toda la ley es difícil decir cuándo podemos transponerlo todos nosotros aquí desde luego nuestra voluntad es una ley y por lo tanto la tenemos que agilizar y hacerlo antes posible mientras esa ley esté así pero para poderla desarrollar completa necesitamos todavía muchas cosas sabemos que ya hay dos que son el inicio la primera era la comisión que es la que hemos aprobado hoy el siguiente es el registro de profesionales objetores de conciencia que todavía no está aprobado pero que se abre la posibilidad para irse ya inscribiendo en este tema pero todavía quedan varias cosas y determinar ahora una fecha es complejo pero vamos le daremos toda la agilidad posible Sí buenos días de nuevo ha informado que se va a avanzar en la completación de la pauta con AstraZeneca a los mayores de 60 años me gustaría saber qué plazos manejan para ello si tienen las dosis necesarias y bueno bueno pues tengo el placer de anunciar que tenemos las dosis necesarias porque era lo que nos preocupaba nosotros estábamos dispuestos a adelantar el tiempo de al menos dos semanas es decir sobre todo la de AstraZeneca que eran 12 semanas adelantarla a 10 la ponencia de vacunas incluso se está planteando el adelantarlo aún más pero también es verdad que con los anuncios de recepción de AstraZeneca vamos a poder cubrir esas segundas dosis y vamos a tenerlas disponibles para hacerlo aunque adelantemos las fechas de las segundas dosis sí yo le quería preguntar al vicepresidente acerca de lo ocurrido ayer durante el pleno de las cortes durante esa intervención de Raúl de la Hoz hubo una serie de comentarios si cree que o como cree como lo valora y como cree que debería actuar la mesa conforme al secretario y luego a la consejera le quería preguntar también acerca de esa vacunación que se va a llevar a cabo para los trabajadores de Renault si nos puede aclarar por qué se hace de esta forma por qué específicamente en esta empresa saltándose entre comillas el calendario previsto y llevándoles las dosis la vacunación a su puesto de trabajo gracias bueno es decir que es agradecer la generosidad con la que usted califica lo sucedido ayer no fueron comentarios uno de los miembros de la mesa llamó payaso a un procurador entonces me agrada que usted sea tan agradable con el comentario lo que ocurrió es que un miembro de la mesa llamó payaso a un procurador que creo que se debe hacer yo creo que en la mesa de las cortes de Castilla y León no deberían de estar personas a las que hay que llamar al orden porque son ellas las que deberían de llamar el orden a los demás que este es el mundo al revés es decir tenemos en la mesa de las cortes a personas a las que hay que llamar el orden en vez de que sean las personas de la mesa las que llamen el orden a los miembros de las cortes por tanto lo que se debería de ocurrir si el partido socialista fuera un partido sensato es que retirase de la mesa de las cortes a dos personajes que ya han demostrado de manera reiterada su incapacidad para asumir esas funciones hay gente que no está capacitada yo quiero ser campeón de salto de altura y no sé hacer fosur y pues no me presento a estas personas les ocurre lo mismo es que no tienen las capacidades necesarias para estar en ese puesto están muy bien para estar en otros sitios probablemente pero desde luego en la mesa de las cortes representando la dignidad velando por el correcto funcionamiento y por la buena educación en las cortes pues las dos personas que representan al partido socialista pues probablemente no son las ideales y lo propio sería que si en el partido socialista hubiera alguien sensato pues les dijese casi que mejor pásate no sé una comisión de lo que sea festejos probablemente en festejos estén mejor colocados que donde están eso es lo que debía de ocurrir en cualquier caso la mesa de las cortes debería de sancionar con severidad estos comportamientos porque lo que está ocurriendo en las cortes de Castilla y León en las últimas sesiones es del todo inaceptable porque los ciudadanos no lo merecen he de recordar que esos señores que están ahí cobran 94.000 euros al año por hacer eso por velar por la dignidad la norma y el respeto y he de decirles que que en concreto hay alguno que nos está ganando el sueldo bueno en relación a la vacunación en empresas lo primero dejar claro que no se hace ningún salto en la estrategia nacional para la vacunación que de lo que se trata es de alguna manera agrupar trabajadores de algunas empresas estratégicas en edades convocadas en las que se están convocando a toda la población en general es decir que no se pone a nadie por delante ni por detrás lo único que se ha tratado de alguna manera es de ayudar en el sentido de adaptar para que no se rompa una cadena una cadena de producción pero sin adelantar la vacunación en el caso de los trabajadores de IVECO se vacunan en el centro cultural de Miguel de Libes y los trabajadores de Renault serán vacunados en la propia empresa pero porque queremos aprovechar dos tardes en los que por motivos de programación del centro cultural de Miguel de Libes no va a haber actividad de vacunación y por lo tanto queríamos esas dos tardes vacunar a estas personas en sus bloques etarios ahora mismo quiero recordar que las personas que se vacunarán son del 72 al 81 que son exactamente los mismos las mismas edades que se vacunan en Río Seco en Peñafiel o en Medina del Campo que vamos por el 79 y en Valladolid se ha vacunado hasta el 75 es decir que los grupos etarios no los estamos alterando en esta vacunación la vacunación de Renault es que supone a dos mil personas a vacunar cuando en otros puntos de vacunación con esos mismos grupos etarios estamos vacunando a mil personas por lo tanto es importante en el momento no saltando la estrategia de vacunación no saltándonos los grupos etarios si podemos ayudar para que una cadena de producción no pare pues evidentemente lo hacemos si tendríamos que frenar porque tenemos estamos en un espacio que se va a utilizar para sus propios actos culturales pues aprovechamos esos dos momentos para poder hacer esta vacunación y no frenar la vacunación en determinadas edades que es importante por lo tanto yo la verdad es que no veo dónde está el conflicto no lo veo de verdad o sea yo creo que hay que ayudar hay que colaborar no hay que saltarse ningún bloque etario pero desde luego si tú tienes una empresa que tiene unos trabajadores que están todos en una banda de edad muy similar y no organizarlo bien y no organizarlo con ellos significa que tienes que romper esa cadena de producción pues no veo dónde está el problema sin alterar a nadie ni quitarle a nadie nada que no se pueda hacer como siempre aprovechamos este momento ya para abrir un turno de preguntas con los profesionales que nos siguen por videoconferencia la primera en intervenir va a ser Begoña Rincón de Segovia Udaz adelante buenos días hola buenos días mi primera pregunta es si nos pueden facilitar la cifra de contagiados por COVID-19 me parece que no va a ser posible de momento esa comunicación contigo Begoña lo intentamos dentro de un rato ahora vamos a pasar el turno a Carlos Domínguez de Ileón y luego intentamos recuperarte Carlos adelante si me parece que va a ser un problema nuestro vamos a intentar resolverlo de todas maneras todos los que tengáis abierto vuestro micrófono cerradlo por favor a no ser que yo os dé paso de acuerdo lo intentamos de nuevo con Begoña entonces Begoña Rincón hola buenos días vamos a ver si ahora me podéis escuchar bien mi primera pregunta es la cifra de contagiados por COVID-19 de personas que se hayan contagiado ya con la pauta de vacunación completa eso por un lado y por otro dado que no es posible esa modulación por parte de las comunidades autónomas se van a dar instrucciones recomendaciones o consejos a los a los ayuntamientos sobre todo de los pueblos que ahora en verano bueno pues van a ver proliferar fiestas y otro tipo de verbenas y de la mascarilla bueno yo creo que he oído bien yo creo que lo que nos está preguntando es el porcentaje de fallo vacunal en la provincia de Segovia creo que ha sido eso lo que lo que ha querido preguntar es decir cuántas personas se han infectado después de tener la pauta completa y en el caso concreto han sido 39 personas en Segovia de 33.486 vacunadas 0,12% en caso de Pfizer en el caso de Moderna ha sido una persona de 4.277 y ha sido 0,02% y en caso de Janssen una persona de 3.022 y el 0,03% es decir los fallos son muy bajos intentamos ahora con Carlos Domínguez de ILEON JAS JAS Hola me parece que queda una respuesta a la compañera sobre las mascarillas pero no estoy seguro si eso para que se valore darle una respuesta yo quería preguntar por mi parte bueno ya que ha dado los datos de la provincia de Segovia sobre el fallo vacunal no me gusta siempre concretar provincialmente pero ya si dispone de los datos estaría bien saberlos de la provincia de León si es posible preguntaría al portavoz y al vicepresidente por un razonamiento que ha realizado respecto a la ley de la eutanasia y a la anunciada y a la anunciada iniciativa autonómica de los derechos y garantías de la vida ha dicho que bueno que la ley de eutanasia no debería aplicarse sin unos paliativos unos cuidados paliativos de calidad y que nadie tenga que recurrir a una decisión final que termine la eutanasia sin haber tenido la posibilidad de haber tenido esos cuidados paliativos no sé si debemos interpretar que es que con esta ley deben mejorar los cuidados paliativos en general en España o incluso en Castilla y León si consideran que es necesario marcar con formato de ley una mejora de estos servicios que se vienen prestando en la comunidad y también a propósito de la ley de ordenación del territorio quería conocer un poco una valoración sobre el tiempo que ha transcurrido desde que creo que fue a finales del mes de diciembre de 2019 en el que se comprobó que no había un éxito el éxito esperado al anterior formato de esta legislación que fue vetado por el Partido Socialista y todo el año y medio cerca ya de dos años que han transcurrido para poder modular esta nueva fórmula y estos nuevos contenidos en principio más participativos para su puesta en desarrollo y si no consideran que con esos tres años para poner en marcha la totalidad de la prestación de los servicios se excede ya demasiado en la duración del actual mandato gracias bueno en relación a los datos concretos de León y el fallo vacunal que también he de decir que aunque haya habido infección la gran mayor parte de ellos las infecciones son siempre mucho más leves en León ha habido 122 personas de las 123.929 vacunadas con Pfizer es decir el 0,1% con Moderna 6 de los 11.640 es decir el 0,06% y 3 con Janssen de los 10.665 que es el 0,03% entonces yo creo que estos datos son importantes porque lo que significa es que las vacunas no solamente son eficaces a nivel de laboratorio sino son efectivas y que el porcentaje si ustedes recuerdan la mayor parte de las vacunas pues decimos que tienen las que tenían los datos más altos un 90 un 95% bueno pues aún así vemos que los fallos vacunales son aún menores de lo esperado en ficha en la parte de investigación en la parte en la que se hace en el laboratorio y esto quiere decir que se rompen cadenas de transmisión y eso es importante bien sobre la reflexión si era necesario o no garantizar por ley y en esta comunidad una mejora de los paliativos yo creo que es necesario hacerlo en toda España por eso me pasé dos años peleando en el Congreso los diputados para intentar conseguirlo si no hubiera creído que esto era necesario no hubiera estado dos años no hubiéramos estado dos años trabajando en esto la diferencia sustancial no es que haya o no cuidados paliativos que los hay sino que se trata de una ley que su nombre es importante que es una ley de derechos y garantías al final de la vida y eso garantiza el cumplimiento de una serie de requisitos mínimos de información de recursos y de procedimientos y lo garantiza porque es una ley de derechos y de garantías que además también tiene un régimen sancionador para el caso de que se incumplan esos derechos y garantías por tanto la respuesta a su pregunta es sí claro que naturalmente pensamos que es necesario no aquí sino en el conjunto de la nación nos hubiera gustado que hubiera habido una ley que hubiera garantizado esto por igual a todos los españoles y creemos que seguimos creyendo que es una cosa importante pero nosotros ahora estamos limitados a trabajar en el ámbito del autonómico y no podemos dejar pasar esta ocasión sin hacer este trabajo sobre el tiempo transcurrido en la Losergo un año y medio bueno me reconocerá que somos bastante más rápidos nosotros que es lo que ha sido el Aloncergo que lleva ya desde la última versión de 2013 ocho años por tanto el tiempo que se ha perdido en encontrar ese consenso creo que es un buen tiempo porque creo que era importante tener un consenso no solo político sino también con las entidades locales que es donde hemos empeñado la mayor cantidad de nuestro tiempo en consultas y en visitar como ustedes saben todas las diputaciones para poder llegar a un acuerdo lo más amplio posible por tanto lo doy por bueno ese tiempo empleado en este caso en el caso de esta ley si excede al actual mandato no se preocupe nosotros tenemos intención de seguir sigue pendiente todavía la pregunta sobre las mascarillas que había planteado Begoña Rincón vamos a dar recomendaciones naturalmente vamos a dar recomendaciones como ha hecho la consejera pues y como se dice también en la propia norma es importante mantener la mascarilla siempre y cuando que haya eventos multitudinarios las fiestas las actuaciones que haya y dependiendo de cómo evolucione la incidencia si evoluciona de manera peligrosa o tenemos algún foco importante en un municipio como hemos hecho siempre tomaremos las decisiones y haremos las recomendaciones que sean precisas municipio por municipio Damos la palabra ahora a Carlos Domínguez perdón a Carlos Gil de la opinión de Zamora Carlos adelante Hola buenos días para el señor Igea le quería preguntar si vistos todos los cambios que se han hecho de la ley de ordenación del territorio con relación a lo que había si se puede hablar de fracaso y para la consejera de sanidad si puede darse una situación como pasa con los abortos que haya un porcentaje de objetores de conciencia con respecto a la eutanasia que se acerque al 100% de los médicos y si están barajando con esa posibilidad si esta comisión va a ser solo regional o va a haber como existen las comisiones de éticas unas comisiones provinciales y respecto a los cuidados paliativos no cree que el problema más que de ley es de desarrollo de los cuidados paliativos aquí tenemos una unidad que abarca 30 kilómetros alrededor de la capital se está pidiendo que haya más para que el mundo rural pueda tener acceso a los cuidados paliativos y parece que se deja un poco en manos de los médicos de primaria como se plantea un poquito todo esto y abusando un poco de su confianza de su amabilidad perdón los datos también de los fallos vacunales de Zamora muchas gracias estaba segura que no iba a perder la oportunidad muy bien bueno pues vamos empiezo empiezo yo empiezo con esto vale entonces Zamora casi os os los pasamos todos a todos después y ya está pero bueno ya que me ha preguntado Zamora digo Zamora pero vais a tener desgosados lo pasamos a todos Zamora 30 casos de 48.403 es decir el 0,06% con Pfizer en Moderna dos casos de 5.210 el 0,04% con Moderna he dicho sí y luego Zamora con Janssen no ha habido ningún fallo de los 978 vacunados con Janssen en cuanto al comité el comité es regional no va a ser provincial y si creemos que aquí hay muchos profesionales que van que están implicados en el proceso es difícil que haya un 100% de profesionales que hagan objeción de conciencia pero bueno iremos iremos viendo y se busca la solución pero lo veo bastante poco probable y en cuanto a los cuidados paliativos pues es evidente que siempre se puede mejorar los cuidados paliativos los cuidados paliativos forman parte de la cartera de servicios de atención primaria por lo tanto en atención primaria tiene que tener un desarrollo fundamental entre otras cosas porque hay muchos pacientes que desean morir en su casa por lo tanto es muy importante que la atención primaria tenga un papel fundamental en los cuidados paliativos pero luego hay evidentemente situaciones que necesitan ingresos puntuales en hospitales en hospitales de agudos y por lo tanto para resolver una situación y luego tiene que haber unos cuidados intermedios más largos donde se pueda dar una calidad centrada en el paciente con un contexto bueno pues más más en relación a lo que está sufriendo ese paciente en concreto entonces nosotros tenemos claro que la ley es muy importante pero también tenemos claro que el desarrollo dentro del sistema sanitario tiene que ser aún mayor de lo que tenemos ahora si ha avanzado mucho pero es heterogéneo en diferentes sitios y por lo tanto hay que homogenizar hay que sentar las bases para poder garantizar de verdad los cuidados paliativos de calidad en nuestra comunidad sobre si ha fracasado o no la anterior ley bueno yo creo que tiene un notable error de diseño que hacía que era poco factible que avanzase un error de diseño probablemente bien intencionado pero es que las leyes con la política no solamente tiene que ser bien intencionada tiene que ser útil política tiene que cambiar las cosas en política lo que no es útil o lo que no es posible no es política cuando uno plantea una ley pues pensando que tiene un mundo de ángeles habitualmente fracasa y más aún si piensa que lo que tiene es un parlamento de ángeles y tenemos el parlamento que tenemos las leyes tienen tienen que ser útiles y tienen que hacer posibles los cambios y yo creo que es de lo que se trata de un error de diseño sobre la pregunta de si puede haber un 100% de objeción mire yo si que le garantizo una cosa a todo el mundo a los médicos a los pacientes y a todos los ciudadanos nosotros vamos a garantizar el cumplimiento de la ley en todos sus extremos y vamos a garantizar también el cumplimiento de todos los derechos los médicos los pacientes de todo el mundo el derecho a la objeción se va a garantizar al 100% y el derecho al cumplimiento de la ley también se va a garantizar al 100% pues vamos a cerrar el turno de preguntas de hoy en Salamanca con Belén Hernández de La Gaceta buenos días hola perdón buenos días tengo dos preguntas no voy a preguntar por el porcentaje de fallo de las vacunas una le he creído entender a la consejera que la ciudad de Salamanca es la única entre las poblaciones de más de 150.000 habitantes que suben los contagios no sé si este incremento después de que estamos en una situación tan buena les preocupa y si saben la razón por lo que ocurre también ha comentado que avanzamos a buen ritmo en la situación epidemiológica y no sé si se plantean relajar medidas de forma extraordinaria como hicieron en semanas anteriores bueno bueno pues no le doy los datos pero le prometo que se lo hacemos llegar los datos de Salamanca en relación a si me preocupa Salamanca no me gusta ninguna subida porque me parece que las subidas no son buenas pero lo cierto es que Salamanca tiene unos datos epidemiológicos absolutamente magníficos y estas oscilaciones han sucedido durante todo este tiempo en todas las provincias hombre sí que es verdad que hay mucha gente joven en Salamanca sí que es verdad que hay muchas posibilidades de contacto social de fiestas y sabemos que esas pueden ser las causas de que podamos tener más pruebas diagnósticas positivas y yo creo que no había nada más ¿no? para mí sí quedaba una pregunta pendiente sobre el avance a buen ritmo y si se planteaba en alguna medida extraordinaria si el avance si sigue bueno lo he comentado al principio si el avance sigue así pues como todas las semanas nos planteamos revisar y a los 14 días de tomar una decisión si los indicadores epidemiológicos y sobre todo también los sanitarios alcanzan los niveles del semáforo pues tomaremos tomaremos decisión la verdad es que va bien pero bueno la prudencia siempre y más con el tema de las de las variantes pero tenemos que seguir manteniendo en activo pero la tendencia es buena y si me permite una maldad recordando una pregunta suya de la semana pasada a pesar de que Salamanca sea la única capital que tiene crecimiento no hemos pensado en tomar una medida única para Salamanca porque como dijimos la semana pasada los indicadores sanitarios son buenos la saturación hospitalaria es buena pues aquí concluimos muchas gracias a todos gracias gracias Gracias.